¿Qué es una relación? Fili-fili-fili-fili ¿Eso que es una relación? ¿Se tiene relación ahora? No. ¿Ves? O sea, ¿por qué dime los dos en una relación? No, ¿qué es relación? ¿En cualquier tipo de relación? ¿De amigos? Por ejemplo, de amigos una relación. Amigos. Ser pareja. Ser pareja. En una relación. Familiares. Familiares en una relación. ¿Puede ir a Brasil en una relación? ¿Cómo? ¿A dónde? A Brasil. Dos. Otra. ¿Eh? Los animales. Los animales. ¿Con los animales? ¿Con los padres? ¿Con los familiares? Trabajo. Trabajo. ¿Tiene relación en el trabajo? En la escuela. La escuela. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Qué tipo de relación? ¿O no hay? ¿Tipo de relaciones? ¿Sí? ¿Con los tipos de relación? ¿Sí? ¿Tipo de relaciones? ¿Tipo de relaciones? Yo estudié, uno a uno. ¿Qué quiere decir uno a uno? Un conyo. Es que no quiero poner marín y mujer, como ya hay... ¿Cómo lo pongo? La única manera de ponerlo es la primera persona. La primera persona solo tiene una pareja, una pareja, que es la segunda persona. Y viceversa, la segunda persona solo tiene una pareja, que es la primera. Segunda de las dos parejas no son una pareja. Viceversa quiere decir el segundo con el primero. Yo tengo una relación con la vez tú, y él tiene una relación conmigo. Y ya no hay más relación. Pues yo le he relación con otra, con otra tengo otra cabeza. La gente es muy rara. En general no es una relación de pareja, porque las relaciones de pareja no son así. La gente se pone en los coños últimamente. ¿Vale? ¿Qué o no? La relación podría llamarse mejor matrimonio. ¿Matrimonio es una única? ¿Uno se puede casar con dos personas? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Puede o no puede? Es ilegal. Tú no puedes casarte lo normal. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es ilegal. En este país como es. ¿Alguien le pone? No, por eso sí. Tú tendrías que el divorciado no te ha casado con otro uno. O eso, o el estadounidio. ¿Y el estadounidio qué pasa? ¿Qué pasa en el estadounidio, Iván? Ahí está alguien legado. ¿Alguien legado o un deslegado? No, no. ¿Qué pasa ahí? El estadounidio está. El estadounidio está. Bueno. Matrimonio, ¿qué pasa? No, no, no. ¿Qué? ¿Algunao de esto? ¿Alguna de esto? ¿Alguna de esto? ¿La regla lo que pasa? ¿Lo van a casar con varios? ¿Con varios? Si la mujer infiela Marido, el marido tiene derecho a medearla, pegada, lo que sea. Pero si María le pone ahí a los cuernos, no pone una persona, no se tiene que caer a la boca. Pero ¿qué hay? Ya está. Como una ley se tiene que hallar. Matrimonio 1 a 1. ¿Vale? Pero la relación humana ya sabemos que no es así. Hay otro tipo de matrimonios en Estados Unidos, que es el matrimonio mormónico. Los mormones. Los mormones. Es una relación 1 a 1. 1 a 1. O mejor dicho, 1 a 1. Y aquí sí tiene que haber sexo. Un hombre. Puede casarse. Casarse como un Samuel. Yo no sé cómo estará la ley, pero antiguamente sí. Es igual. Muy igual. ¿Qué pasa? Es que yo entro a la mujer y yo a la misma casa. ¿Qué pasa? Una mujer, pero una mujer... No puede casarse con muchas mujeres. Una mujer, solo está casada con muchas mujeres. ¿Machismo? No. ¿Machismo no? Una mujer. No. Hombre, la misma mujer tiene el mismo derecho que el hombre. Si se quiere casar con un hombre, cualquier hombre se puede casar con muchas mujeres. Pues no, obviamente. Pues ahí me gustaban los mormones y me dicen... Es así. Te gusta a mí, es que no te va. Ya va. Pues ya esta puta va. Joder. Entonces, aquí tenemos a... A muy potente de nombre a... John. Que puede estar casado con... Mary. Cálvez. Campez. Y... J-C-O-E. Y... J-C-O-E. Con... Y con... Y con... Y con... Y con... Y... 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 Rows. O sea... Pero Rows... Rows no puede tener... Otro mormones. ¿Vale? Entonces de 1 puede mormones. Pero de 2 puede mormones. La 2 puede mormones. La 2 puede mormones. En las relaciones de pareja, esto aquí es así. Matrimonio. 1 a 1. Es lo normal. Pero cuando le pones los puernos a tu mujer, cuando le pones los puernos no uso. Pues tú... Tú estás con tu mujer, o... O no estás conmigo y yo no he puesto con 3. Pues hay una relación como esta. 1 yo uso. Mucho. Mucho. Y si mi mujer pone los puernos, es que cualquier cosa que diga, me hace un mes en la cárcel, pero es que me da igual. O sea... Yo estoy explicándose con un ejemplo que todo el mundo entiende. Y si mi mujer pone los puernos, pues yo estoy con ella nada más. ¿Cómo es la relación? De 1 a 1. Ella está con mucho. Y ya está. Pero no me entero. Me da igual. Pero al final yo digo, no. Pues yo le voy a poner los puernos a ella. Entonces, ¿cómo es la relación? 1 a 1. 2 a 1. ¿Cómo es? Eh... 3. 5. 6. 6. 6. 7. 7. 8. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 11. 12. En la historia como son las relaciones. ¿Por qué creéis que, que la gente se casa. Podéis leer libros, la gente se casa, tiene relaciones uno a uno, porque hay especies donde somos fieles, todo su vida, los cingüinos, hay especies que es una rabiosa que no está en busca. No, no, lo podéis buscar, algún día tenéis curiosidad. Para cuidar menos de las bromas, simplemente tú estás con tu pareja, uno sale a cazar y otro bebé. Algo de eso. Entonces, si tú sabes que tu pareja está siempre contigo, pues tu bebé no está cuidado. Entonces, para que la peculia produzca, conviene que la gente se guste. La gente, la pareja, ¿sabes? Ya no. Las relaciones libres. ¿Eh? Relaciones libres. Ahí ya son... Eso son algo liberales. Mucho, mucho. Entonces, las relaciones de pareja, pues es un contrato. ¿Qué? Que hay gente que, que ahora tiene pareja, pero luego, sexualmente, lo que usted le da gane, yo hago lo que me da gane. No sé. Yo no conozco a nadie, pero, como dice el tipo, yo no... El que hace que relaciones, la relación de amistad, ¿cómo es? ¿De qué tipo es? Un desastre. Uno a uno, uno abusa, usa, usa, usa. ¿Cómo? Usa mucho. Claro, usa mucho. Tú tienes un amigo, tú hablo de otro amigo, tú no tienes exclusiva un amigo. Tú eres mi amigo, yo no quiero que tengas más amigos. Tú tienes el amigo a Pedro y ya no hablas con nadie más. Podría ser, pero sería uno a uno. Tú para mí. Tú para mí. Entonces, estas relaciones se ven en todos los... ¿Cómo es la relación entre el resto y los cumpleaños? Marimonio. ¿Cómo? Entre el jefe y el empleado, ¿cómo es? No. Uno a uno. No, no, no. No, no, no. Mucho. Sí, uno a uno. Uno a uno. No lo tiene uno empleado y ya está. No, el grupo, este tiene un montón de mitos. Un jefe tiene un montón de mitos. Pero cada empleado solo tiene un jefe. Menos de aquí que aquí tengo un montón de mitos. Poco. Es un apartamento. Acuatudio. Directora. Tu director. Inspector. Inspector.